Música Hay unas cosas que se llaman redes maripuceras Y dejarlas solo así, chompis Es que solo Deja las alas abiertas unos segundos Es que sabes que eso es un truco Que ella hace Porque el pájaro está viendo azul Y de repente se cierra Y ya no la encuentra No, hombre, si la quiere Pero use no Me encanta su forma de volar Que linda Vuelve diferente que todos los otros satírios Tranquila En cámara lenta A veces como que cierra las Como que solo planea No, 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 no Hola James. Hola. ¿Cómo te sientes en este día? Bueno, en este día me siento totalmente emocionado porque hemos encontrado, y tú encontraste, la mariposa que buscamos desde hace, yo no sé, tres meses, ¿no? Más o menos. Estábamos buscando la mariposa Drusina Ciampioni que descubrió mi bisabuelo, y tú atrapaste un ejemplar esta mañana con una red que hiciste en el carro. Y hasta ahora hemos visto dos, entonces estoy casi sin palabras, que es algo raro para mí, pero sí. Felicitaciones a ti. Y a Mateo por traernos Sí, a Mateo también. Sí, sí, sí. Sí. Hola. 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 ¿Vale? Hola. Es no es bastante rico, ¿porお Sung? ¿Qué guión el tío? Bueno, tu migo que un tuyo, es el de mí qué. Él, es el de mí, hay lucho pesado. ¿T 일본 u otro port個 de fieúlista? Gracias.